Ahí lo siento, mil disculpas señorita Nos vemos Mira José, te traje tu herramienta y espero que te sirva Pero Montserrat, ¿qué haces? Dime amor, soy todo oídos Es que estoy embarazada mi amor O sea que solo me utilizaste Hola amiga, ven pasa, pasa, síntate por favor Ay amiga, que bien te ves, no has cambiado nada ¿Qué haces para conservarte así de hermosa? Ay mi Liz, es que yo tomo mucho colágeno ¿En serio? Ay yo también necesito ese colágeno Mamita, ya me tengo que ir, se me hace tarde Buenos días señorita Buenos días, buenos días mi amor Mira, ella es Montserrat, mi mejor amiga Ay mamita, siempre me hablas de ella que ya siento que la conozco No me digas que él es tu hijo Qué grandote y guapo lo tienes Ay amiga, es que tú como nos ves con ojos de amor Ay sí, con mucho amor Bueno mamita, ya me voy Porque ya se me hizo tarde Mi amor, pero venga y despídese de Montserrat, no sea maleducado Ay lo siento, mil disculpas señorita Ay qué bestia, cómo ha crecido este muchacho, no Qué grandote, está tremendo Bueno, ¿y tú? ¿Para cuándo vas a tener un bebé? Mamá, ¿estás bien? No mi hijito Ay mi hijo Últimamente he estado muy preocupada La economía ha bajado, el dinero no me alcanza Y la verdad no sé cómo iré a pagar mi hijo tu colegiatura Mami, no te preocupes Escucha, voy a buscar un trabajo y así puedo ayudarte con los gastos de la casa Ay no mi hijo, cómo dices eso Tú tienes que estudiar Yo te tengo que dar todo No mamá, no te preocupes Yo estudiaré en las mañanas y en las tardes trabajaré con tranquilidad Pero lo único que quiero es que los dos salgamos de todo esto Hijo, prométeme que no vas a dejar los estudios, por favor Tranquila mamá, todo estará bien Ay mi hijito, Diosito me ha bendecido tanto con enviarte a mi vida Eres un hijo tan bueno y tan responsable No te pareces en nada a tu padre Te quiero mamita Yo también te quiero, mi hijo Hola José Hola, ¿cómo estás? Pues sí, como te decía Llevo casi un mes ayudando a limpiar tuberías y coladera Ay, sí entiendo, ahora es muy complicado conseguir trabajo, ¿no? Pues sí, pero qué más toca Mi mamá se quedó sin trabajo Y me toca ayudarla, no hay de otra Ay, pero bueno Eso quiere decir que eres muy bueno en las cosas que haces, ¿no? Sí, en este tiempo que llevo trabajando He aprendido a moverme muy bien en todo lo que hago Pero ¿para qué? ¿Y qué te parece si vas a mi casa a limpiarme una coladera que está un poco tapada? Es que ya me comprometí con otra clienta y no creo por ayudarte, lo siento Mira, si tú me vas a limpiar mi coladera, yo te pagaría esto y más Wow, pero es que esto es mucho dinero Bueno, está bien, pero solo porque necesito el dinero Listo, y verás que esto es poco de lo que yo te puedo dar Así que vamos, ¿eh? Este, viene Pero señorita, ¿no me dijo que iba a limpiar su coladera? Sí, lo que pasa es que acabo de recordar que mi ducha está dañada Así que arréglamela, por favor Bueno, bueno Pero señorita, funciona perfectamente Lo que pasa es que ya no me cae el agua caliente Y como yo no hay nadie que me caliente por las noches Quería bañarme para así abrigarme Bueno, búsqueme un par de herramientas, no se preocupe Yo la reviso Está bien, te traigo de tus herramientas Vaya, vaya, vaya Mira, José, te traje tu herramienta Y espero que te sirva Pero Montserrat, ¿qué haces? Ay, no me digas que no te gusta Es que yo nunca he estado con una mujer Ay, pues mejor, ya que siempre me gusta ser la primera Y lo que te voy a hacer, te va a gustar Pero me prometes que no me va a doler No, no te va a doler Sí, por favor, téngame paciencia Yo le una a esa primera hora, le prometo que le cancelo Gracias, hasta luego Ay, Dios mío, estás deuda Hola, mamita Hola, mi amor ¿Y esa cara de felicidad? Ay, mamita, es que yo te quiero muchísimo A ver, cuéntame, ¿qué te pasó hoy? Bueno, te cuento Sabes que hoy trabajé destapando unas tuberías Por la cual me pagaron muy bien ¿En serio? Es más, ya tengo para pagar algunas cosas Ay, qué bueno, mi hijito Mira Ay, hijo, pero esto es demasiado dinero ¿Quién te lo dio? Me lo gané trabajando, mamá Con mucho sudor, esfuerzo y dedicación ¿Seguro, mijo? ¿No me estás mintiendo? Ay, mamá ¿Cuándo yo te he mentido? Ay, mi hijito, sí Perdona Yo te creo Es que te han pagado demasiado bien, mi hijo Sí Te felicito Y siento que este trabajo sí valió la pena Porque me gustó muchísimo Ay, mi hijito Sigue siendo así Un buen muchacho Es más, mamá Te invito a comer Vamos Ay, mi hijito, en serio, gracias Vamos Ay, justo cuando voy a empezar a jugar Vienen a molestar Ya va, ya va Ya va Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ten cuidado Que mi mamá está en el cuarto Y no puede escuchar Pasa, ya te la llamo No, mi amor Yo vine a hablar contigo Vine a contarte Y a preguntarte algo Ten cuidado Que mi mamá está en el cuarto No puede escuchar Ay, bueno, empiezo ¿Cómo te has sentido Todas estas veces Que has estado conmigo? Pues, bien Eres una gran mujer Me encanta todo lo que haces Pero, ¿sabes qué me encantó más? Mmm La vez que estábamos Haciéndolo en el campo Y mientras te lo besaba Te puse chocolate Sí, fue muy rico Hasta que empezaron a perseguirnos las hormigas Y ya no fue rico Sí, ya recordé A ver Ya sé La vez que lo estábamos haciendo Y te metí los dedos No Eso no me gustó Me sentí raro Mmm Entonces la vez que te di un besito Con un hals Con olvidar el hals Me encantó Pero Lo que me encantó más fue La primera vez que lo hicimos En tu ducha Ay, amor A mí me han gustado Todas las veces que estaba contigo A mí también Ya siento que te amo Bueno, entonces Si es así Quiero decirte algo Pero, amor ¿Cómo me puedes hacer eso? ¿Cómo vas a decir Que te vas del país, José? Ahora que vamos a tener un bebé Ay, me colgó Ay, ya sé Le voy a decir a José Dime, amor Soy todo oídos Es que estoy embarazada, mi amor Pero De tu esposo ¿Verdad? No, mi amor Es que mi esposo no Él no puede No No se le para No, sí Sí se le para Y todo bien con eso Pero Pasa que mi esposo no O sea que solo me utilizaste Solo me querías para sacarme mi lechita No No, mi amor Mira, inclusive ya me dieron cita Para darme el carnet Mira ¿Pero cómo puedes decirme eso? Tú fuiste la que me corrompiste La que me diste mucho dinero Solo para hacerte un hijo Mi amor No es eso No lo tomes de esa manera Es más Yo ya no quiero estar con mi esposo Yo quiero estar contigo Ya no quiero más mentiras Y es más No me haré cargo de ese niño Y te vas de mi casa Mi amor Por lo menos déjame hablar con tu mamá ¿Sí? No, te vas de mi casa Te vas, te vas Déjame hablar con tu mamá Por favor, mi amor Te vas, te vas A ver, a ver ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hacen tanto ruido? No, no, mamá Esa mujer es una aprovechada Se comió mi tesorito Mientras me daba mucho dinero Y ahora dice que está embarazada mío Pero yo no le creo ¿Qué te comió? ¿Qué dices? Pero si tú eres un niño virgen ¿Cómo te va a hacer ella eso? Ya no lo soy, mamá Ya probé su conchita Y ahora todo es culpa de ella Amiga Sí, este bebé es tu nieto Pero Te lo puedo explicar Conversemos ¿Sí? Montserrat ¿Cómo pudiste fallarme de esa manera? Mi hijo es lo más preciado que tengo ¿Y tú? ¿No lo has pensado dos veces Si te acostaste con él? Ay, ¿cómo puedes hacer esto? Amiga, por favor Escúchame, escúchame, sí Cállate No te quiero escuchar Tú eres una vieja para mi hijo ¿Cómo te atreves? Él es un niño ¿Cómo se va a hacer cargo de otro niño? Por Dios Pero tú eres la abuela, amiga Tú me puedes mantener Ya cállate Tú lo único que querías Era comerte mi tesorito Eres una mala mujer Basta, José Basta Vete a tu cuarto Pero, pero mamá Vete Pero mamá Vete Vete a mi Tú, Montserrat Tantos años siendo mi amiga ¿Cómo pudiste fallármela de esa manera? Amiga, por favor, cálmate Más bien acompáñame a hacer un eco Para que así lo conozcas, ¿sí? Cállate, Montserrat No quiero conocer nada Lárgate Lárgate de mi casa Vete, por favor Lárgate Toma por mi casa Cambies de opinión, ¿sí? Cállate, por favor Por favor, cálmate Ay, taroso Ahora vas a conocer a tu madre Mamá, ¿qué pasó? Mamá ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? ¿Cómo podemos hacer una manera responsable?